Hola que tal mis amigos, saludos para todos mis clientes y amigos. En esta ocasión les vamos a enseñar como programar el control universal. El control universal de la marca Wayu. Ya que muchos me han estado preguntando que como se programa este control. En el video anterior ya programamos este control, enseñamos como programar. En este caso les voy a enseñar como hacerlo con este control. Este control trabaja igual con todas las marcas, todos los modelos de televisores. Pero siempre y cuando sean de los antiguos, o sea los que decíamos Carapachuri. También trabaja con los LCDs, pero en cambio no le va a trabajar muchas funciones. Nada más que le va a prender, le va a apagar, le va a subir el volumen y cambiar de canales. Es lo que le va a hacer. Debajo en lo que es comentarios voy a poner gran cantidad de códigos de las marcas de televisores. Porque muchas veces se nos pierde el manual que nos viene en el control. Ya que a este manual le viene en el control, ahí le vienen todos los códigos. Pero muchas veces se pierden, se extravean y solo quedamos con el control. Y ahí es cuando se nos hace difícil, nos hace complicado saberlo, cómo buscarlo, cómo encontrar el código. Pero les voy a enseñar la parte más sencilla. Un ejemplo, si usted tiene el manual, busca la marca de su televisor, lo prende el televisor, presiona set, presiona power, marca el código del televisor. Marca el código de la marca, que lo busquen el... Y listo, le pone la marca. Un ejemplo, hablemos de una marca Panasonic, que es 002. A ver, le digo de nuevo, presionamos set, presionamos power y marcamos 002 para lo que es Panasonic. Si usted tiene una marca LG, presionamos de igual manera, set, power, 140. Ya. Si usted tiene otra marca desconocida que tal vez no le viene en el tutorial, no le viene en el tutorial que le viene en el control, también lo puede rastrear, presionando set, presionando power y con lo que es volumen. Pero siempre y cuando tiene que tener prendido su televisor, prendido su equipo. Y ahí lo rastrea, lo rastrea. Una vez que el televisor suyo le sube el volumen, simplemente presiona set. Y ya está programado su control. Es súper fácil, súper sencillo, le voy a explicar de nuevo. Presionamos set, presionamos power. Ahora, el foquito queda prendido, con volumen, pero su equipo, su televisor tiene que estar prendido. Y lo rastreamos. Una vez que aparece el volumen, simplemente apretamos set. Y automáticamente queda prendido, queda activado el control. Si les gustó el tutorial, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Ya que estaré subiendo muchos videos más. Por acá también tenemos otro control que nos queda para el siguiente video. Esperamos que les guste. Muchas gracias por su atención. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.